¿Qué tal gente? El día de hoy nos vamos rumbo a Huacho, así que nos contamos con Elvis y con Ricardo y nos dirigimos al punto de partida que es el 28 de julio, donde es la primera concentración donde van a partir todos los ciclistas rumbo a Huacho. En esta oportunidad he medio entrenado, pero esperemos que todo vaya bien. La última vez que pude ir a Huacho fue con mi pareja y fui con la tarde, así que esta vez espero mejorar mis tiempos y llegar todo tranquilo. Así que sin más que decir, nos vemos en la ruta. Gracias. 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 Vamos a llegar al peaje de Ancon. Ahorita esta trencita. Ahorita esta trencita. Ahorita la gente sigue y viene. a la gente sigue. bersame de Ancon. Mucho carro, mucho carro No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Hasta la próxima!